Bueno, comenzamos otra receta más, criolla, vamos a utilizar el disco de arado y la olla, olla de fundición, la morocha, tres patas como le dicen los gauchos, y vamos a preparar un lomo de ciervo a la naranja, algo muy exquisito y algo diferente a lo que hemos hecho otros programas. Comenzamos ya mismo esta receta. Bueno, vamos a comenzar preparando nuestro lomo de ciervo, lo vamos a ir poniendo en los fragmentos enteros para sellarlo. Tato, díame un saludo grande que me ha facilitado este lomito de ciervo para poder realizar esta comida, y lo vamos a hacer directamente sellarlo al disco de arado. Así que vamos al disco, preparamos el aceite y vamos a comenzar a sellarlo. Vamos al disco a agregarle aceite y a sellar este lomito de ciervo. Lo sellamos bien de ambos lados. Está ardiendo aquí en mi pecho un bracero de esperanzas. Y en mi corazón un fuego, un fuego que no se apaga. Mientras se está sellando, lo salpimentamos. No antes, para que no largue el jugo. Y en mi corazón un fuego, las pasiones bracitas que queman tanto. Bueno, ya lo tenemos dorado, vamos a retirarlo y lo reservamos. Miren que doradito que está esto. Está bien sellado. Bueno, tenemos un ajo. Lo que vamos a hacer ahora es preparar la base dentro de la olla. Así que pelamos el ajo. Acuérdense que, como siempre les digo, que tanto la olla de fundición como el disco, hay que cortar los elementos, los ingredientes gruesos. Porque levanta mucha temperatura. Ya vieron que rápido estuvo sellado el lomito, ¿no? Así que lo cortamos más rústicamente. Esto ya está muy caliente. Agregamos el aceite para rehogar la cebolla. Y ponemos todo junto, ¿eh? Ajo, cebolla y morrones. Bueno, ya tenemos rehogada la cebolla junto con el morrón y el ajo. Y ahora vamos a agregarle nuestro lomo de ciervo, ¿eh? Bueno, ya tenemos todo listo. Le vamos a agregar el jugo de cuatro naranjas y un vasito de vino tinto, ¿eh? Esto le va a dar un gustito especial. Ahora lo tapamos. Le vamos a alejar un poco el fuego porque está muy fuerte. Y lo dejamos que se cocine en su propio jugo. Esperamos que esto esté listo y ya lo saboreamos junto a todos ustedes. ¡Vamos! También le vamos a agregar unos pimientos rojos que vamos a cocinar al disco para acompañar este lomito de ciervo. Bueno, vamos a ir sacando la morocha argentina que ya tiene que estar listo esto. Vamos a ponerlo por acá. Y observen lo que es esto. Voy a correr más acá. Miren lo que es esto. Increíble. Solamente el aroma que se siente ya nos indica que esto está espectacular. Así que vamos a ir emplatando. Para vos es este gato, Julio Domínguez, el Bardino. Primera. A ver ese gatito. ¡Yuhu! ¡Cuente, Orozco, cuente! Y adentro. Se me ha dejado mucho recuerdo en los carapachas donde vivía. La trajo al río, la llevo el viento y yo miraba como partía. Yo nunca pude darle riquezas ni tantas cosas que me pedía. Quizá la vida ya le ha pagado todas las cosas que le debía. ¡Claro que sí! Bueno, ya estamos listos para disfrutar este lomito de ciervo a la naranja hecho en el caldero. Un gusto especial le da también el aire libre. Espero que les haya gustado. Será hasta la próxima receta. Y cae el piche engordador. Cae el pájaro que trina. Todo bicho que camina va a parar al asador. Corrindo es ver en el campo a los cabritos recusar. Y el corazón en el pecho parece sangolotear. Una puerdis me silbaba y en medio del cabillar. Palau de adentro una chuña gritaba en el pedrachar.